...escripciones enormes... ¿Qué hemos comido en la ola anteriormente? ¿Qué era exactamente, Marilón? Pues era un... Un... Un salmón marinado con ventresca y con pimiento rojo asado. ¿Y ahora qué tenemos aquí? Pues un taco de bonito, el taco de bonito clásico y luego una tartaleta con pisto, batalao y marisco. Y a este lado... Aquí lleva chamburro, ¿eh? Chamburro, sí. Vale, esto es con gas. Gracias. ¿Es esto o así? ¿Alguno falta? No, no. ¿No has pedido nada? Sí. ¿Y este que teníamos? ¿Qué era? Este era... Lo han descrito como una tartaleta de pisto con changurro, bacalao y marisco. Perfecto. Estamos en la plaza. Que hace un poco calor por estar aquí. De la playa de Naga. Con los salvavidas y subo muy bien.